Después del empate 0 a 0 en el Wanda Metropolitano, en el derbi madrileño, estos dos delanteros están preocupados porque llevan una larga racha sin poder anotar. Mario, si necesitas darles un consejo, tú eres la persona ideal de poderse dar. ¿Qué les podrías decir a estos dos delanteros cuando están en esta racha tan mala? Hay que trabajar, hay que trabajar cuando las cosas vienen mal abarajadas, como se dice. Hay que seguir trabajando, bajar la cabeza y llegará el momento en que otra vez se pueda recuperar el gol. Pero yo creo que empezaron los dos mal la temporada. Cristiano por estar suspendido, cuatro partidos sin poder jugar y arranca con desventaja. Y Griezmann que se hizo querer mucho en el verano por otros equipos, creo que se apartó de ese camino tan bueno que llevaba. Y por eso yo creo que está pagando las consecuencias. De cualquier manera son dos jugadorazos, los dos, tanto el Madrid como el Atlético de Madrid lo necesitan. Y bueno, hay que trabajar, agachar la cabeza y aguantar el temporal. ¿Tú qué hacías si te agarraba una racha de estas? Me volvía loco, pero tampoco era la desesperación. Porque si más te desesperas, querías hacer más rápido lo que no te está saliendo bien, te vas a equivocar. Por eso, entre la ayuda de los compañeros, no buscar problemas extras en el equipo, creo que los mismos compañeros te van a ayudar a volver a esa cena del gol. Poco a poco se tienen que ir. ¿Crees que Griezmann se puede ver afectado en eso, que tuvo tantas opciones de poder salir? ¿Crees que ahora los equipos vayan a ver, está en una mala racha, mejor vamos a aguantar? No, yo creo que él tuvo más la culpa que los clubes, porque él decía que se quería ir, que tenía muchas novias y que realmente no fue tan cierto. Así que yo creo que él mismo se equivocó al plantear cara al público, porque si eso lo dice en el Atlético de Madrid, hubiera sido una cosa, pero lo dijo en Francia. Y claro, en Francia se desparrama por todos lados y yo creo que salió perjudicado. Ahí lo tienen, el mejor consejo de un delantero de Mario Kempes, claro que sí. Gracias por acompañarnos. Ustedes no se despeguen, esto es ESPN Digital.